Hola, queridos amigos de Bogotá, la carta punto com. Soy Daniel San Pedro Espina y los quiero invitar a que asistan a mi puta obra, con énfasis en Iván Duque. La estaré dictando este 21 y 22 de mayo en el Teatro Nacional La Castellana. Si ya asistieron algunas de las 200 funciones que di en el pasado, no importa, vuelvan a asistir porque esta obra viene con mucho material nuevo, cortesía del gobierno de Iván Duque. Si este gobierno se ha reído tanto de nosotros, vale la pena que saquemos una horita y cuarto, una horita y media para que seamos nosotros los que nos ríamos de este gobierno. Vean toda la información en bogotalacarta.com y no se pierdan mi puta obra, con énfasis en Iván Duque.